Nos vamos ahora a otra cantante, otro estilo, por supuesto, la princesita, a días, a días no más, de la gran final del Cantando 2020. Así que, bueno, fue un año muy importante para ella. Sí, la instaló en un lugar, me parece que estuvo muy bueno, Karina. Sí, en lo profesional, en lo personal, porque está con una pareja de la cual la tiene muy contenta, y está en lo físico. Sí, también como está más relajada, creo que se le ven ese brillo en los ojos de alguien ilusionado. Así que, vamos a ver qué dice Karina. Cuando vos ves a una mujer que está cambiada, está enamorada. Vamos. ¿Cómo fue este balance y no como jurado? Bien, pero ahora que se termina, uno está un poco triste, ¿viste? Porque uno va a extrañar un montón, y a parte llevó el trabajo en un momento donde parecía que no íbamos a laburar, y de hecho no vamos a laburar tranquilamente y libremente hasta quién sabe cuándo. Entonces se agradecen estas oportunidades donde el arte tiene la posibilidad de mostrarse, como hicieron todos los participantes acá. ¿Contaste que cuando al principio entraste, la gente te miraba como con cierto resquemor, como diciendo, a ver qué me van a decir? Sin embargo, ahora te ganaste tu lugar, te escuchan. Sí, pero yo también me miraba así a mí, ¿eh? Yo también dije, seré capaz, no sé, pero me di cuenta que sí, que una persona si se esfuerza, si estudia, si trata de, puede llegar a cumplir un rol. ¿Con la bomba cómo están las cosas? ¿Se tensaron al aire un par de veces? ¿Ella dice, yo tengo camino, esto? ¿Hablaron? No, yo no me tensé, yo solamente cada vez que doy una nota y a ella le molesta, le aclaré que acá no es nada, es personal, y que a mí me pagan por tratar de decir lo que digo, y por más que yo los quiera o no los quiera, o sea fan o no, voy a decir lo que me parece, así sean mis amigos o no. ¿Le mandaste un mensajito ahora que está con COVID? No, 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 la verdad es que no, no me gusta a mí falsear, yo la quiero, la aprecio un montón, pero si veo que del otro lado no pasa lo mismo, no voy a andar ahí insistiendo. ¿Qué pasa con tus shows este año? ¿Tenés previstos hacer? ¿Cómo viene tu agenda musical? No, la verdad es que todos los shows están ahí, fechas que nos piden, pero lo único que podemos hacer es todo lo que es cumpliendo protocolos, al aire libre, pocas personas, que nadie pueda bailar, todos separados, y no hay mucha oportunidad de hacer eso, pero la verdad es que no me puedo quejar, tengo bastantes propuestas de trabajo y bueno, eso, dentro de lo que estamos viviendo estoy bien. También con mucho amor te hago la última, vimos que hoy hiciste un vivo, Nico se metió en el vivo, se los veía muy lindos, dijo que le gustaba tu, que sos genuina, que sos real. Sí, igual pobre, a él le da cosas porque no, 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 es la primera vez que lo hace, pero es muy respetuoso, por eso es un mono, le gusta que hacerse la estrella, ni que lo esté chau, ni que lo estén rogando, así que bueno, eso, no más.